Canto abacua, se escucha el sonar de tambores, anuncian la misa pa'l que tenga fe y en medio de la noche oscura avanzan los fieles. Es uno de los estribillos, definitivamente un clásico, sin duda alguna. Sin duda alguna, nosotros estamos orgullosísimos de contar con una audiencia tan conocedora, que nos pide unos temas increíbles y además que nos corrige cuando nos pelamos, porque no somos infalibles, muy lejos estamos de ser infalibles. De verdad, gracias, porque eso motiva a que uno estudie, indague, se documente y aprenda. Y aprenda uno tratando de enseñar como reza el viejo adagio, el que enseña aprende dos veces, porque siempre el alumno deja un aprendizaje interesantísimo también. Y anterior a eso, complacimos al amigo Juan Guerra con una de Isaac Delgado, nos las dejó al aire, al libre albedrío. Y quisimos compartir este clasicazo que originalmente es del Iraquere, de Don Chucho Valdés, de Arturo Sandoval, de Varona, de tantas leyendas cubanas que formaron el Iraquere, una banda con por lo menos 40 años de adelanto a su época. Y aquí estaba el guayo de Catalina. Catalina, dile a Catalina que se compre un guayo que la yuca se me está pasando, pero en esta oportunidad con la tremenda banda que conforma el timbero por excelencia, pero se amolda al bolero y al guaguancó y al montuno a su antojo, el señor Isaac Delgado. Seis cuarenta y tres minutos, te hablo de publicidad, te hablo de Frigorífico Los Tavares. Sin duda alguna, el papá de los frigoríficos en la isla de Margarita, el mejor frigorífico en Margarita, tiene nombre y apellido. Frigorífico Los Tavares. Frigorífico Los Tavares. En la avenida Joaquín Maneiro, ofreciéndote los mejores cortes en carnes, delicateses, exquisiteces, amplia variedad en aceites de olivas y quesos. Uy, los embutidos, qué divinidad. Frigorífico Los Tavares también acepta tu compra, tu pedido, vía online. Si nos visitas en www.frigoríficolostavares.com, ves todos nuestros productos y además puedes hacer tu pedido de manera detallada y exacta. Nos indicas qué día y a qué hora deseas que lo tengamos listo. Solo pasas cancelando, retiras y derechito a casa sin perder tiempo. Frigorífico Los Tavares. Avenida Joaquín Maneiro entrando a Pampatar en carnes. Frigorífico Los Tavares. Satisfacción total. También te hablo de Ferre Materiales, mi compadre, mi compadre. Ferre Materiales. Todo en ferretería, todo en materiales para la construcción. Amigo plomero, electricista, jardinero, herrero y constructor. También para ti y para mí, gente común que simple y llanamente desea mantener su hogar, su negocio, su oficina en óptimas condiciones. Tenemos pinturas, los kits de brochas y rodillos y por supuesto, por supuesto la lijita. Tenemos el aceitico para tu carro, el lubricante que necesitas y el refrigerante también. Ferre Materiales, mi compadre. En Conuco Viejo, municipio García, en la calle Berna, trabajamos incluso los domingos mediodía. Ferre Materiales, mi compadre. Vaya, envío saludos a mi hermanito Gerardo Méndez y su programa. Saludos a todos, sé que tiene una gran audiencia allí en la isla. Lo mejor de la vida. Dios le brinde mucha salud, muchas bendiciones. Un abrazo, se los quiere mucho. ¡Qué olinario! ¿Qué ha pasado, Nueva York? De tus luces de colores, la alegría se marchó. La tristeza se hizo fuego, tu sonrisa derritió. Ciudad eterna que ha pasado, con tu rumba y tu sabor. La salsa que en ti nació, ese ritmo tan sabroso, al mundo estremeció. Grandes bandas y conciertos, Manhattan los disfrutó. La salsa que ha abandonado huyó del frío, de la nueva generación. Hoy yo recuerdo, cuando la salsa rebanzaba las torres gemelas. Y por el software se colaba como primavera, de los latinos en invierno la gran hoguera. Y me iba pa'l Corzo, a ver a Pacheco, me iba al Milit Guerri, a ver a Palmieri, con su piano intenso. Me iba para el Maddinson, a ver a La Fania. Todas sus estrellas daban alegría, con sabor a salsa. ¿Qué ha pasado Nueva York? ¿Qué ha pasado Nueva York? New York New York Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. La otrora ciudad rumbera musical, el tiempo se la llevó. Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. La capital de la salsa de ahí, te digo, ya se marchó. Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. Y es que ella se fue pa'l mundo, se fue a formar un rumbo. Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. Qué tristeza la que siento por ti. Ciudad eterna, Nueva York. Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. Los hijos de soneros y rumberos no guardaron la tradición. Ciudad eterna, que recuerdos, que ha pasado Nueva York. Olvidaron su cultura. What's up, man? Ya no hablan español. ¡Bachilleros! ¡Bachilleros! Nueva York. Aterrizando en Nueva York. Eliel. Nueva York. Nueva York Nueva York De la salsa es lo mejor Aquellos años setenta, sí señor Cuando la salsa explotó Nueva York De la salsa es lo mejor Su salsa la más sabrosa El mundo se la gozó Nueva York De la salsa es lo mejor Con palmieri, con pacheco, caballero Se formaba ese rumbón Nueva York De la salsa es lo mejor Recordamos a Barreto Maestro tambor mayor Nueva York De la salsa es lo mejor Saludo al Hispanic Harlem Que está luchando su son Sin duda la orquesta Spanish Harlem Es la única en Nueva York Que está luchando su son Y que ha pasado Nueva York Que Nueva York de la salsa era lo mejor Este es un canto melancólico De añoranza Que nos entrega el porzonero poeta underground Cheo Linares Que ha pasado Nueva York Que ha pasado Solo subsisten los grandes Y las grandes orquestras Las leyendas Talento emergente Bien escaso Salvo Spanish Harlem Que está aún luchando su son Excelente tema Y ese trombón Ese solo Esa moña Tremenda Con Eliel Rivero Como invitado especial Un señor del trombón Y un caballero Del trato Un caballero Como persona Seis cincuenta y uno Se acabó el melado Señores Lamentablemente Llegando al final del espacio Pero solo por esta semana Tan solo Por esta semana Saludos al amigo Colega Y excelente pana Rafael Hernández Por acá nos escribe Hermanito ¿Cómo estamos? Aquí haciendo terapia De salsa Con tu programa Muchísimas gracias Rafael Hernández Y no es el compositor Precisamente Nos vamos Gildre Carrillo Desde el control técnico Ante el micrófono Soy Gerardo Méndez Castillo Y hasta aquí llegó el son Por Nevo Espartana 105.5 FM Única y original También a través de Triple W Perla Visión Radio TV Punto com Donde además de oírnos Puedes vernos Perla Visión Radio TV Punto com El mundo a tus sentidos 6.52 Teníamos una disyuntiva Sobre con cual tema Terminar el programa Teníamos seleccionado Al grupo Mango Y también un bolerazo En la voz De la sonera de Venezuela Mariana Y nosotros Hemos Sobre el segundo final Determinado Determinado Que vamos Es una grabación Profesional Se trata de una grabación Que no está Inserta en ninguna Producción discográfica Sino en un concierto Homenaje y tributo Que hiciera La Negra Mariana Sin duda De las grandes soneras Que ha parido este país Nada más y nada menos Que a Guadalupe Victoria Jolly Raymond La Lupe Y por ese paso Estupendo Que estuvo La Lupe Con el rey del timbal El maestro Tito Puente Y uno de sus Tantos temas Emblemáticos ¿Qué te pedí? El tono De La Lupe Un tono Con un registro Altísimo La Negra Mariana Con una voz Grave Que maneja A su antojo También Le ha hecho Una adaptación La llevó A su tono Le imprimió Su toque personal Pero a la vez Conservó La esencia Del tema Aquí se escuchan Los aplausos El grito De la gente Y se escucha A una Negra Mariana Entregada A su público Definitivamente Un temazo Un temazo Y con él Nos despedimos En nombre de Frigorífico Los Tavares En la avenida Joaquín Manegro Entrando a Pampatar En carnes Satisfacción total Y gracias también A Ferre Materiales Mi compadre En la calle Berna De Conuco Viejo Trabajando Incluso los domingos Hasta el mediodía Feliz Fin de semana Para todos y todas Gracias por estar allí Y el lunes A las seis En punto de la tarde Cuento contigo No me falles Chao Que no puede dar ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a la Lupe, por favor que se haga. ¡Como, ay, ay, ay! ¡Como, como, mi amor! ¡Como, ay, ay, ay!